La idea fue propuesta por el Centro Estudiante, ellos tiraron la idea de querer adornar, por así decirlo, el patio y bueno, nosotros propusimos algunas ideas, modelos de dibujos que nos parecían que iban acorde con la temática del patio y bueno, y aceptaron ellos, así que ellos fueron los que nos ayudaron con el tema de la pintura y bueno, y así fue, nos llevó prácticamente un año de trabajo, bueno, con un montón de contras y pro pero bueno, al final lo pudimos terminar y creo que quedó bien, al menos, o al menos superaron las expectativas ¿Cuáles fueron algunos de los conceptos o algunos de los elementos que incluyeron en el mural? Bueno, ellos propusieron, o sea, nos dieron como la idea de hacer todo lo que tiene que ver con la naturaleza ya que iba a estar adornado con plantas y demás, en este caso el patio que nos tocó nosotros con cactáceos y suculentas entonces, bueno, nosotros quisimos más o menos, y creo que está a la vista, digamos, la temática digamos, demostrar, dibujar la pachamama, por así decirlo con, bueno, todo lo que tiene que ver el verde, la naturaleza, el agua y demás así que bueno, eso fue más o menos lo que quisimos plasmar en el dibujo ¿Y fueron complementando sus actividades de estudio con este aporte a la facultad? Sí, encima nosotros somos becados en el kiosco de agronomía por eso, bueno, más o menos surgió por contacto con los chicos la idea del mural así que bueno, fue como ir acomodando los horarios, la cursada, el trabajo así que bueno, por eso nos llevó mucho tiempo